Bienvenidos a Tripillon Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver un tutorial sobre una pregunta recurrente. Sois muchos los que me preguntáis cómo crear una marca de agua. Es algo que está más que visto, pero bueno, en vista de que tantos me lo preguntáis, vamos a ver cómo crear la marca de agua y tenerla siempre localizada para poder usarla cuando queramos. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Vamos a ver cómo crear nuestra marca de agua. Para el ejemplo voy a usar una imagen y además vamos a ver cómo crear la marca de agua, aparte de con la imagen, con texto. La imagen que voy a usar es la que vemos aquí de mi logo. Le he añadido un fondo gris para que la vierais mejor, pero la que realmente vamos a usar es la capa cero, lo que sería la imagen. Además, si queremos, podemos coger la herramienta de texto que tenemos aquí. Voy a usar el color blanco. Esto va a gusto de cada uno, el tema de colores, en fin, lo que queráis. Yo voy a usar el color blanco, como decía, voy a escribir aquí. Ahí tengo creado mi texto. Voy a ampliarlo un poco de tamaño y vamos a ponerlo en auto para que nos lo ponga en condiciones. Esto lo he hecho desde la paleta carácter. En lo que sería altura, le he puesto auto para que me separe las líneas que habéis visto que habían quedado montadas. El que no tenga aquí el panel carácter lo puede sacar desde ventana, carácter. Vale, da igual donde pongamos el texto porque lo que vamos a hacer es crearnos la marca de agua, como he dicho. Vamos a empezar a crear la marca de agua con lo que sería la imagen del logo. Esta imagen que tenemos aquí. Tenemos varias opciones. Una sería tener la imagen en nuestro disco duro y cada vez que queramos usarla, venimos archivo, colocar y colocamos nuestra marca de agua. Es una opción muy válida pero yo creo que lo mejor es tener nuestra marca de agua creada y además tenerla siempre a mano. ¿Cómo la tenemos a mano? Pues vamos a verlo. Ahora mismo cojo, hago clic sobre la miniatura de la capa de la imagen y cargo la selección. Me vengo a trazados y aquí abajo en el icono de hacer trazado de trabajo desde selección voy a hacer clic creándome un trazado. Ya puedo volver a la paleta de capas y ahora me vengo a edición, definir forma personalizada. Lo hago como nombre, como marca de agua o como vosotros queráis. Doy ok y ya tengo mi marca de agua creada. Además la tengo como forma y esto me va a garantizar que siempre que ponga mi marca de agua va a tener la máxima calidad. He de decir que la imagen que tengo aquí creada tiene 4000 píxeles por 4000 píxeles aproximadamente. O sea, he creado una imagen de mucha calidad para que pueda usarla en todos los tamaños de imagen y al ser una forma que va con sus trazados siempre que redimensionemos nos va a mantener esa calidad. Si yo ahora mismo me vengo a esta imagen que tengo aquí abierta y dijéramos voy a colocar mi marca de agua lo único que tengo que hacer es venirme aquí a forma personalizada. La forma personalizada la encontramos habitualmente tenemos la herramienta rectángulo pues pulso botón derecho sobre ella y cojo herramienta forma personalizada. Aquí arriba en la barra de opciones vemos que ya tengo la forma que acabo de crear o lo que viene siendo la marca de agua que acabo de crear. Antes de colocarla si queremos podemos venir a la rueda de entrada que tenemos en la barra de opciones de forma personalizada. Hacemos clic izquierdo y le decimos proporciones definidas y desde el centro. Podéis probar con los otros valores porque si le decimos tamaño fijo le podemos decir directamente el tamaño que queremos que tenga pero vamos yo prefiero decir proporciones definidas y después cuando la coloque arrastrando darle el tamaño que yo quiera. Una vez hemos marcado esas dos opciones puedo hacer clic en el lienzo y me aparece una ventanita donde le voy a decir las dimensiones que quiero que tenga o canceló pulso y sin soltar arrastro y como veis me va haciendo la marca de agua el tamaño que yo quiera. La voy a dejar por aquí más o menos pero si os fijáis me ha salido con color gris vamos a pulsar ctrl z para deshacer y vamos a ver a qué se debe. Al ser una forma tenemos que dar nuestro color de relleno. Vale pues una de dos o ponemos los colores por defecto aquí abajo y dándole a las flechitas ponemos el color blanco como color frontal podemos haber pulsado también D para poner los colores por defecto y X para cambiar entre ellos o nos venimos arriba a la barra de opciones y aquí en relleno le decimos el color que queremos en este caso el blanco. Además podemos decirle si queremos que tenga un trazo alrededor yo le voy a decir que si quiero un trazo negro y le voy a dar dos píxeles pero bueno esto lo podemos modificar ahora después. Ahora vengo hago clic y sin soltar voy arrastrando hasta dejarla por aquí más o menos. Como veis ya tengo color colocada mi marca de agua ventaja la ventaja que he dicho antes que tenemos nuestra forma personalizada creada y siempre vamos a tener la marca de agua en las mismas condiciones lo que significa que no tenemos que echar mano del disco duro ni estar pendientes de donde tenemos guardada nuestra marca de agua la vamos a tener siempre aquí ahora únicamente pues vamos a desactivar el trazado he pulsado control y he hecho clic sobre el lienzo para desactivarlo ahora lo único que voy a hacer puedo coger y venir y decir luz suave cambio la capa a modo de fusión luz suave y con esto ya tendría mi marca de agua puesta en el lienzo o bien modo fusión normal y bajar la opacidad más o menos por donde yo quiera esta es una manera de tener la forma personalizada creada y siempre localizada además la tenemos vectorizada que es lo mejor porque de esta manera nunca nos va a perder calidad nunca se va a píxelar otra manera de tener nuestra forma personalizada a mano y que a mí me resulte incluso más cómoda sería con las bibliotecas yo las tengo aquí podéis venir a ventana y marcar bibliotecas el que no la tenga y lo único que haría es añadir mi marca de agua a las bibliotecas eso sí para tener acceso a las bibliotecas tenemos que tener una cuenta de usuario en adobe la registrarse en adobe es gratuito o sea no significa que haya que pagar lo que ya no tengo yo claro es si se podrá acceder a ellas si no se tiene una licencia de programa creo que sí porque juraría que alguna vez he estado en un ordenador que no era el mío y he podido usarlas entonces pero bueno ya si eso me lo decís en los comentarios y de esa manera me queda más claro a lo que iba qué es lo que haría yo ahora mismo para tener mi marca de agua siempre localizada y a mano aparte de tenerla como he dicho en forma personalizada para tenerla en las bibliotecas lo primero antes de añadirlo a nuestra biblioteca es seleccionó lo que quiero añadir que en este caso va a ser la forma la puedo renombrar antes como marca de agua y ahora me vengo abajo al panel de bibliotecas a mano a la izquierda y le doy al símbolo más y aquí me dice añadir gráfico color de relleno y color de trazo esa es una de las ventajas que tenemos que nos va a añadir la marca de agua en las condiciones en la que la tenemos creada vale pues le doy añadir y ya tengo mi marca de agua en las bibliotecas voy a eliminarla aquí tengo otra marca de agua ya creada para que veáis cómo trabajar con ella si no vais a hacer modificaciones únicamente sería arrastrar y soltar y se nos coloca la marca de agua como si estuviéramos colocando una imagen podríamos redimensionarla al tamaño que quisiéramos esta de hecho es la marca de agua que yo uso habitualmente validamos pero esto tiene una desventaja la desventaja es que si yo hago cualquier modificación ahora en la marca de agua como está sincronizada con la biblioteca se nos van a guardar los cambios y eso afectará en un futuro si queremos volver a usarla elimino de nuevo esta capa y lo que hacemos es añadirla pulsando la tecla alt de esa manera no se va a vincular o con botón derecho sobre ella colocar capas como veis me la ha colocado con el tamaño original pulso control t para hacer una transformación libre y dejarla a su tamaño y además si vemos la miniatura en la paleta de capas ya no está vinculada a las bibliotecas con lo cual podríamos modificarla como quisiéramos y no afectaría para nada a la marca de agua que tenemos guardada en la biblioteca haría lo mismo la pongo en modo fusión luz suave y ya tenemos nuestra marca de agua hemos visto cómo crear la marca de agua a partir de una imagen porque aquí aunque en esta última marca de agua que he usado se vea texto es una imagen también es y cree en su momento el texto lo vectoricé le añadí el sombrero en fin es una imagen vectorizada no faltaría por ver cómo crear nuestra marca de agua con un texto la verdad que el texto no tiene problema ni inconveniente ninguno porque podríamos añadirlo directamente a nuestra biblioteca si tenerlo siempre a mano o directamente utilizar la herramienta de texto y escribirlo pero vamos a imaginar que tenemos nuestra firma creada ya en texto con una fuente determinada y además lo queremos como forma personalizada para colocarlo en un solo clic pues el proceso a seguir es el mismo pulsamos control clic izquierdo sobre la miniatura de nuestra capa de texto nos carga la selección y venimos a la paleta de trazados creamos trazado aquí abajo y una vez creado trazado únicamente hay que venir a edición definir forma personalizada lo renombramos como queramos y ya tenemos nuestra forma personalizada o sea lo he hecho un poco más rápido para que veáis cómo se haría si viniéramos ahora mismo a formas personalizadas y abro las formas que tenemos ya tenemos aquí la forma de el texto con lo cual si la selecciono únicamente desactivo este ojo creo una capa nueva para que lo veamos voy a desactivar el trazado únicamente habría que hacer clic arrastrar y ya tenemos nuestra firma automáticamente con lo cual no necesita mucha más explicación y esto sería todo como veis el proceso a seguir para crear una marca de agua y tenerla siempre a mano es muy sencillo probablemente lo más laborioso sea que os creéis vuestro propio logotipo o que decidáis qué marca de agua es la que vais a tener pero una vez que tengáis claro lo que queréis el proceso es muy rápido y tenerlo como forma personalizada o en nuestras bibliotecas es lo mejor porque no tenemos que andar buscando en nuestro disco duro cada vez que queramos usarlo espero que el tutorial haya sido a vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario gracias por vuestra visita que vamos con la madre sí 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 si yo ahora mismo vale estás tonto hasta decir basta me cago aquí abajo a la paleta de capas de al panel de sí pulsamos control clic izquierdo sobre la miniatura de texto sí sobre la miniatura de texto y